Buenas tardes con todos, aquí excelente, súper feliz, y aquí han dicho que la más bonita se respeta y se tiene que bajar de un buen carro, eso no es necesario, la más bonita se baja como le da la gana, lo que importa es que tenga una muy buena actitud. Parece bien, así vengas en buceta, vengas en las dos, lo que sea, está bien, no hay ningún problema, lo importante es llegar. ¿Y qué estilo al llegar? ¿En moto? ¿Todo tipo renegado? Parecía Lorenzo Lama, no obvio, aquí están estos hermanos, pero aguanten un poquito. ¿Qué te parece esto? Mira, mira esto, parecen esos perros cuando están así, para la presa. ¡Qué bello, qué lindo! Muchas gracias por el apoyo, chicos, la verdad que quiero ganar esto, quiero ser la más bonita de Calle 7, y pienso que tengo todas las cualidades para hacerlo. Bueno, hasta el momento parece, pero no creo que la va a tener nada fácil, y yo tengo que darles una noticia a ustedes, chicos, tengo que darles alguna noticia, se las voy a decir en un segundo. Pienso que cada una tiene lo suyo, ayer pude ver a mis compañeras, todas tienen talentos, todas tienen algo diferente para mostrar, así que pienso que va a ser una competencia una más como las otras de Calle 7, hay que pelearla. Bueno, vamos a hacer algo, tres chicos acá, aquí se van a poner así, van a hacer unas filas, uno, dos, tres, y acá también, uno, dos, tres, pónganse acá. Ok, así, perfecto, ¿cómo están? Vamos a ver algo, me vas a poner en este momento, Flecha, me vas a escuchar, me vas a poner como un mix de canciones, y vamos a verlas una a una. Y ustedes en este momento, porque soy buen dato, porque soy pana, les voy a dar la chance de que puedan calificar como algo previo, como algo previo, porque tengo que decirles algo también ya mismo. Vamos a arrancar con Inge Meder, señores, pon la flecha, Inge Meder. ¡Vamos a ver! ¡Ella sabe moverlo! ¡Y ella vino para arrebatarle ese centro a Yulisa Jiménez! ¿Verdad? Y acá están que nosan. ¡Cámbiamelo ahora, otra! ¡Ajá! Bien, ha traído sus pasos, su coreografía, está bueno eso. ¡Esa canción se baila moriéndose en los labios! ¡A ver! ¡Váame la música! Inge, regresa a su puesto. No, impresionante, no, 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 aguanto un ratito, no, 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 yo le voy a ayudar porque no vaya a ser que la niña le dé gripe, no vaya a ser que le dé gripe a la niña, tenga, tenga, tenga su chaquetito, está bien. ¡Muy bien! Yo necesito en este momento ver primero si tienen las aptitudes para ser jueces. Por favor, califiquen, señores. ¿Están deliberando? Me parece fantástico lo que están haciendo, están deliberando. Mientras tanto, ella tiene que aprovechar, tiene que guapiar, tiene que posar, tiene que ir para adelante, tiene que ir para atrás. ¡Opa! La mirada, la mirada, es impresionante. A ver, a la cuenta de uno, dos, y se esperan un ratito, porque en este momento necesito que esas paletas me las entreguen. Entréguemela. Pónganme en mi mano. Una. ¿Es esto en serio? Pónganme otra. Pónganme otra. Muy bien. Ustedes abajo. Ustedes van a calificar en este momento. Tenga, por favor, las chicas, tenga, tenga. ¡No lo puedo creer! A ver, a ver, a ver, y ustedes van a abrirse un poquito. ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Un ratito. ¡Ahí nomás! Un ratito. ¡Órdenes son órdenes! ¡Órdenes son órdenes! ¡Órdenes son órdenes! ¡Póngala ahí! ¡Póngala paleta ahí! ¡Póngala, señor suculento! ¡Póngala! ¡Póngala! ¡Péste para acá! ¡Chicas! ¡Chicas, por favor! ¡Chicas! Y ahora, ¿cómo se necesita? Un ratito motivated. Necesito que tengan ustedes también una. ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Háganlo así! ¡Ja, ja, ja! ¡Háganlo! Se van volando A ver, muchachos En fila Quiero verlos en fila